Atrás quedó La fiesta de conquista Cinco siglos de infamias y garrote Con el alba de enero acampanadas Se levantan las voces pisoteadas Miserias y dolor fue aquí la vida Engaños y promesas la respuesta Llegaron a dudar si alma tenía Y siempre se olvidaron que existía Gloria a los que rompen el silencio Gloria a los espejos de mi alma Gloria a los que simbran la conciencia Gloria a los que acaban la inocencia Siempre fueron las vagas para abajo La muerte se hizo amiga de mi angustia Pero ahora que las balas toman vuelo De violencia me acusan con el cielo Quien viene a comprenderme disparando Quien le pone sendero a mi camino Quien da como remedio la paciencia Quien ofrece la paz como sentencia Gloria a los que rompen el silencio Gloria a los espejos de mi alma Gloria a los que simbran la conciencia Gloria a los que acaban la inocencia En la selva, en el mar, en la montaña Los rencores de siglos no se calman Todo México funde en un abrazo La esperanza vital de sus hermanos Bienvenida la paz y la justicia No la paz y el silencio del sepulcro Bienvenida la paz que dignifique El pasado, el presente y el futuro Gloria a los que rompen el silencio Gloria a los espejos de mi alma Gloria a los que simbran la conciencia Gloria a los que acaban la inocencia Gloria 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 Gracias.